Hola amigos de Canal 47, nos encontramos con el comandante Iván Josué, quien es el delegado de tránsito aquí en Puerto Escondido. Nosotros vimos o nos consta como medio de comunicación que con bastante tiempo de anticipación estuvo preparado lo que es tránsito del Estado para recibir a todos los turistas. ¿Cuánto fue el trabajo y qué representó este trabajo para la delegación? Buenas tardes. Mira, fue muy importante la participación, no solamente de tránsito, se vio la participación de las autoridades municipales, el agente municipal, los compañeros de transporte que tomaron la iniciativa de venir a ver cómo podíamos mejorar las vialidades. Se tomó en cuenta la participación y ahí nos empezamos nosotros a preocupar y es donde nosotros inyectamos más a lo que eran las vialidades. El operativo que se llevó a cabo para lo de Semana Santa, créeme que salió con todo un éxito, salvo dos, tres accidentes que hubo, pero créeme que con las calles ya señalizadas no llegó a que ocurrieran más incidentes. Por ejemplo, un vehículo que baja en sentido contrario y en plena hora de la madrugada que venga en estado de ebriedad, imagínate, sin señalización, pues no iba a ser posible. Respecto a lo que fue, viste que se pusieron tres módulos de información turística. Los módulos de información turística estuvieron en la Y, se puso uno en la parte de la Doquín y el siguiente en la parte de Cicatela. Cicatela fue un poco más con visita, más con afluencia, porque se nos saturó ahí, créeme, por los eventos que hubo, terminamos los servicios a las dos de la mañana, tres de la mañana. Y bueno, yo por otra parte no vi que existiera algún conflicto en esa área. Pues sí, nosotros nos tocó estar pasando por Cicatela, donde hubo un flujo de turistas que yo creo que ni la misma población nos esperábamos, no había lugar donde estacionarse. Se presentó un cuadro muy difícil, pero también antes de este evento, pues ya venían desvelados, porque a mí me tocó ver que de noche estaban pintando y señalizando lo que era Avenida Oaxaca. ¿Sí ha habido respeto por la gente a estos señalamientos o qué le podría usted pedir a la población con respecto a estos señalamientos de no estacionarse del lado derecho sobre Avenida Oaxaca? Se les está haciendo la invitación, ya que, mira tú lo has dicho, es un gran esfuerzo, tú lo viste que nosotros personalmente hemos ido a pintar, yo he puesto el ejemplo con los elementos, hemos ido nosotros a señalizar. El primer día subimos hasta las seis de la mañana, se señalizó frente al batallón, se pintaron unos topes, incluso en donde está el cuello de botella, donde se reduce el acotamiento, que sea un solo carril de ambos sentidos. Ahí se pintaron unas líneas, precisamente de prevención para disminución de velocidad, lo que fue al alto del superche, se marcaron hacia dónde van los sentidos de la calle. Lo único que yo les pido es que hagamos un esfuerzo muy grande, tratemos de ir respetando los señalamientos, yo se los he dicho que no es necesario estar levantando infracciones, todos debemos de poner de nuestra parte, es muy importante la participación ciudadana. Se los he dicho, yo estoy aquí abierto, esta oficina, yo trabajo las 24 horas, yo no estoy por dos horas, tres horas, tú lo has visto hasta la una de la mañana, hemos estado aquí en la oficina, hemos estado atendiendo accidentes. Entonces, no soy una persona que me gusta dejar a alguien aquí nada más como responsable, sino que yo directamente como titular, como encargado de esta delegación, me gusta estar al frente de lo que yo tengo a mando. Bueno, pues ya lo escucharon, también sería importante, no sé si la población tuviéramos en términos generales un curso de educación vial o a veces aprovechar los medios para darnos a conocer muchos reglamentos que desconocemos y que muchas veces violamos las leyes de tránsito por ignorancia, por no saberlas, como el clásico que se estacionan sobre el paso de cebra o que se estacionan en esquinas que son indebidas. ¿Podríamos trabajar algún proyecto de educación vial, Canal 47 y Tránsito del Estado? Así es, ahorita tenemos un proyecto más adelante, a futuro, nuevamente vamos a empezar con lo que son cursos de capacitación vial. Se les dio a los escolares, ahora ya vamos a manejarlo abiertamente, qué bueno que me dices que está la invitación para que se le haga a la gente a través de tu medio. Te agradezco mucho la participación que tienen ustedes, es muy importante los medios de comunicación. Así es, va a ser una convocatoria general para que todos puedan asistir y conozcan qué es la vialidad, qué es la responsabilidad que tenemos. Nosotros tenemos una participación muy importante como ciudadanos, debemos de hacerle propuestas, en mi caso pueden hacerme las propuestas para mejora de vialidad. Independientemente a que ahorita, yo se los he dicho, estamos trabajando para Puerto Escondido y queremos que Puerto Escondido siga adelante y que vean que las autoridades también somos respetuosas. Se los he dicho a los elementos, hay un principio de respeto de los conductores y las autoridades tenemos que ser respetuosas también en ese sentido. Más adelante te daré a conocer para cuándo estarán programados los cursos de vialidad. Pues comandante, yo le agradezco mucho la atención, ya lo escucharon amigos de Canal 47, pues los invitamos a que tratemos de tener al menos una cultura de vialidad adecuada y tratemos de modificar esos malos hábitos que con el tiempo hemos adquirido. Para Informativo 47, Sergio Delgado.